Yo estoy orgulloso de ser bajito Yo estoy orgulloso de hablar torcido Yo estoy orgulloso de ser latino Ser diferente es bueno y divertido Igual soy muy amigoso y compartimos Y yo regrita a mi me respetas Torcido latino a mi me respetas Yo estoy orgulloso de ser cortito Yo estoy orgullosa de ser platita Ser diferente es bueno y divertido Igual soy muy amigoso y compartimos Bajito negrita a mi me respetas Torcido latino a mi me respetas Torcido flaquita a mi me respetas Yo estoy orgullosa de ser budista Yo estoy orgullosa de ser judía Ser diferente es bueno y divertido Igual somos muy amigoso y compartimos Bajito negrita a mi me respetas Torcido latino a mi me respetas Solito flaquita a mi me respetas Judita judía a mi me respetas Yo estoy orgullosa de ser judía a mi me respetas Starlim's Me respetas Sonido Unido 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 Gracias.